Hola RomyPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en un vídeo súper especial de DaoNoSom y Sobreweber porque hoy les traigo un macro sorteo de la nueva actualización de la Dark Zone así que ya saben, si quieren participar solo tienen que darle like a este vídeo suscribirse al canal de RomyPlays y dejar aquí abajo en los comentarios su ID solo su ID y por favor no dejen varios comentarios con su ID ni tampoco con diferentes cuentas porque sabré que son ustedes porque sé que es el mismo ID y estarán descalificados así que muy importante, solo un comentario por persona ya saben que tienen que ser con una cuenta de mayor de nivel 20 si son inferiores al nivel 20 no pueden participar y serán para 5 ganadores 5 ganadores así que corre a participar porque este sorteo solo estará desde hoy hasta el miércoles día 26 a las 23.59 así que corre a participar por aquí te estaré dejando todos los premios de este sorteo que será la ESPAS-M con luz estroboscópica la VINTORES-M con designador láser la AKM con bozal el cinturón exterminador 10 granadas antisombra 10 nanomódulos vampiro 10 estimuladores dark cocoon y 100 boletos de lotería para participar en la zona de exploración de la Dark Zone así que puedes ganar todas estas cosas solamente tienes que participar y dentro vídeo ¡Hola Romy Players! ¿Qué tal están? Aquí estamos en otro vídeo de Dawn of Zombie ya saben que este es especial porque este es un macro sorteo de Dawn of Zombie por parte de Royal Ark que les traigo por aquí ya habrán visto en la intro de este vídeo cómo participar así que por favor participen porque miren todo lo que se pueden llevar o sea ya saben que van a haber 5 ganadores así que hay mucha probabilidad de que puedan ser uno de esos 5 así que no duden en participar y hoy les voy a enseñar la nueva zona la actualización, la macro actualización de Dawn of Zombie que es la Dark Zone ¿Vale? se la estaré enseñando durante todo el vídeo de hoy todo lo que podemos conseguir lo que podemos comprar en la lotería todo así que vengamos a empezar primero mirando los artilugios, las armas, los consumibles los nuevos artículos que hay que hay un montón de cosas los nuevos personajes también que vamos, que han aparecido por ejemplo yo ya porque me lo he saltado porque al principio te sale como una mini intro que es Pinser ¿Vale? que es el proyecto de ruptura que ahí es donde vamos a encontrar la zona oscura tenemos que ir al sótano de Pinser y ahí entraremos pero ahora se los enseñaré también tenemos la lotería de explorador donde pueden ganar todas las armas nuevas de esta zona también pueden ganar los billetes en los territorios ¿Vale? muy importante pero todo eso lo iremos viendo y pues nada vamos a empezar mirando primero las armas todo detector de trampas es tecnología del Pinser ¿Vale? revela trampas cercanas así que habrá que probarlo escanea la zona y revela todos los peligros ocultos madre mía vale, habrá que probarlo la Vintores M de la zona oscura ¿Vale? es una de las armas que pueden ganar en este sorteo así que ya saben si quieren esta pedazo de arma madre mía el daño aumenta con el nivel del personaje no se puede reparar vale eso es lo malo que no se puede reparar pero que es de esta zona solamente pero está muy bien la usaremos también después tenemos la AK madre mía yo no sé que está mejor cada una está mejor que la anterior yo no sé qué decirles la verdad vale, todas estas armas las pueden conseguir ¿Vale? ahora las iré probando para que las vean todas estas armas están disponibles en el sorteo de hoy así que ya saben si las quieren participen en el sorteo la SPAS M está muy bonita el cinturón de exterminador ojo ojo mayor daño infligido a los clones oscuros ¿Vale? los clones oscuros son los clones de los jugadores ¿Vale? uy, espérate me voy a poner dentro que si no me van a afinar a matar que no tengo armas encima vale luego está los billetes de lotería ¿Vale? que les estaba comentando a los aspectos de la rifa se encuentran en las zonas oscuras y en los territorios así que tanto en la zona oscura como en los territorios podemos conseguir estos billetes para conseguir las armas todas las armas que sean de la zona oscura podremos conseguirlas yo tengo 5000 así que habrá que probarlo el inhibidor de células madre ¡Ala! contiene una solución que evita la generación de células madre y se desarrolla en el cuerpo ¡Wow! ¡Madre mía! inhibidor de regeneración contiene una solución que evita la actividad de las células madre e inhibe completamente la regeneración del cuerpo ¡Ay! esto fue desde el instituto ¡Vale! 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 la granada rompe sombra también estamos sorteando 10 granadas rompe sombra así que ya saben si es que este sorteo viene vamos es que está todo genial es que no tengo palabras de verdad son tantas cosas ¡Dios mío! está súper bien la explosión destruye la estructura molecular de los clones oscuros o sea que todas esas armas vienen súper bien para los clones casco de fusilero de asalto madre mía sí 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 vamos a tener que coger todo esto tenemos la camisa de exterminador los pantalones las botas el chaleco táctico de exterminador ¡Ojo! casco de francotirador ¡Madre mía! chaleco táctico de espejismo o sea vamos a tener que probar todo esto porque seguramente nos pidan nos pide eso nos pedirán armadura vale saben que yo siempre voy falta de armadura estimulador de crisálida oscura vale rodea a un combatiente de forma temporal con una crisálida invisible energía oscura que absorbe parcialmente el daño infligido por clones oscuros luego tenemos los nanomódulos de tormenta vale aumenta el daño de las torretas en un 10% estimulador ocular aumenta el daño crítico de las armas de zona oscura vale el nanomódulo vampírico que también lo estamos sorteando estamos sorteando 10 nanomódulos vampíricos para cada ganador aumenta el 5% de curación al infligir daño a los clones oscuros y la llave oscura un fragmento oscuro inusualmente grande equipado con un conector que ha desarrollado el pinzas desbloquea el portal ojo esto es muy importante porque estas llaves desbloquean el portal de la zona oscura vale y por último el diario de los territorios vale esto nada vamos a cogerlo para leerlo vale vale pues venga vamos allá tenemos que ir cogiendo todo esto tenemos que ir probándolo vale aquí también tengo esto que es la noticia aquí nos viene todo lo que ha cambiado así que ya saben échenle un vistazo yo se los he resumido un poco por encima vale y esto igual así que ya saben todo esto lo vamos almacenando no sé por qué no lo puedo guardar pero bueno lo voy a intentar guardar que por cierto ya me he creado aquí no está la estantería de Dark Zone porque ahí vamos a guardar todo lo que consigamos vale igual que ya les mostré la anterior que por aquí está que era la de aniversario que aquí tenemos todo lo del aniversario pues lo mismo vale así que bueno con lo que tenemos uy con lo que tenemos que por cierto tenemos que seguir subiendo de nivel se me ha olvidado subir el nivel ah no si lo tengo vaya por dios vale no 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 me ha inventado esto bueno no pasa nada la otra vez subí de nivel pero no se me aumentó voy a comer que estoy vale me voy a gastar todo vale venga a ver que probamos que probamos por cierto me han dado la pistola Makarov por el diario vale venga yo me llevaría a ver la espasa es una escopeta venga llévala acá vale el cinturón exterminador equipo táctico mejorado daño infelido a los clones es que si nos encontramos un clon gente vale me voy a llevar también las papeletas las voy a guardar por cierto y vamos a llevarnos un casco no sé el de asalto por ejemplo vamos a coger esto vamos a coger los pantalones la camisa y las botas vale tenemos el estimulador que claro que me llevo que me llevo no sé ay dios de verdad venga voy a llevar también esto vamos a llevarlo todo junto vale se me añaden en la PDA los boletos vale venga vamos a guardar porque no voy a llevar todo junto o sea no voy a llevar los 20 nanomódulos vamos a llevar no sé 5 por ejemplo no vamos a equipar esto ya vamos a ir poniéndonos esto vamos a quitar esto de aquí vale me hace falta el chaleco claro claro el chaleco del terminador ya que cogemos todo pues nos ponemos todo vale se ha puesto todo solo ay que guapo que está está increíble me falta solo la mochila que no voy a ir con esto vale así que venga vamos a dejar aquí en algún huequecillo vamos a ir dejando estas cosas que de momento no hacen falta por eso voy a ir cogiendo también comida muy importante voy a ir gastando la comida del aniversario vale porque ya que la tengo aquí ocupando espacio pues no lo voy a llevar me voy a llevar ese cuchillo no creo que haga nada pero bueno no pasa nada me llevo esto y nos vamos a la dark zone a dejar esto aquí vale 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 me falta coger la mochila que la tengo por aquí aquí está aquí no está ¿dónde está la mochila? no la he podido perder yo me acuerdo que yo todavía la tengo vamos creo recordar que todavía la tenga sinceramente no me acuerdo no, no la he perdido aquí está qué susto vale perfecto pues ya tenemos listo todo o sea vamos súper equipado a ver qué tal a lo que toque vámonos venga vamos a beber agua primero por si acaso vale perfecto ya está eh nada tú no me interesas uy mira el de la rifa vale luego participamos vale al final del vídeo vamos a irnos primero a descubrir un poco todo vamos a descubrir la zona oscura antes que nada madre mía madre mía madre mía yo les digo yo desde que he actualizado el juego no he ido a la zona oscura vale está aquí vamos a ver vamos a ver qué nos deparará madre mía miedo me da vale yo ya he estado viendo por ejemplo el vídeo de Juanjo que subió por por Instagram al parecer está jodidilla la cosa vale si vemos que está jodida la cosa nos vamos vale porque tampoco es plan de que a lo mejor también va en el nivel de cada uno y es que todavía es el nivel 40 y algo o sea tampoco vale aquí nos sale conjunto exterminador vale esta es la tienda vale donde hay que pagar y nos sale todo el equipaje así que podemos ir mirando madre mía es que tantas cosas a ver estamos aquí vale recuerden con cuidado hay que venir bien armado porque esto no es bobería y ahora entiendo las imágenes que iban colgando en el Instagram de danos zombies vale ahora veo ya todo vale es que quiero mirarlo todo bien vale miren que bonita esta estatua me encanta me encanta está preciosa vale nada esto para salir me supongo que no sé que si salimos de aquí volvemos otra vez al mapa exterior vale estoy mirando también en el minimapa hay de todo vale aquí no se puede entrar así que hay que ir al sótano sí o sí vamos a entrar exploración de la zona oscura encuentras fragmentos oscuros en la zona oscura y en zonas rojas cámbialas por equipo en el amic del pinza recuerda perderás todos tus objetos si mueres en la zona oscura vale ah mira ese es el sótano vale a ver que que nos pueden dar nos pueden dar oye pues quieras o no a ver también hay que tener las estatuas y tal pero bueno mira nos pueden dar un montón de cosas muy valiosas ojo que más frecuente a lo mejor que te den esto pero igualmente o sea están muy bien vale 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 tendría que traer aquello vale nada vale ahí hay un hombre que está esperando por mí vamos a ver aquí sale la taquilla ala mira pues yo me había traído los nanomódulos pero vale si tú también me das aquí vale granada rompesombras estimula de que salga oscura vale aquí tenemos un poco de todo lo que les he mostrado antes vale perfecto bueno eh si no voy a dejar nada bueno no sé si dejar ahora mismo lo más importante para mí es la mochila pero no no me la voy a llevar igualmente a ver que es esto instaló el mismo módulo en la zona oscura mmm y esto no 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 espérate vale esta es la zona oscura ojo vamos a hablar con este hombre a ver ¿sabes que vendrías? ¿quieres? en realidad mejor que no lo pruebes bueno vamos a la obra cuando se podía entrar en la zona oscura el instituto envió halcones con detectores de materia oscura pero perdieron el contacto con los helicópteros no me preocupan los halcones los detectores si nos resultaran nos resultaran prácticos he montado un portal para entrar esto no podrá conseguirlo solo hay que entrar en el portal buscar el piloto sobreviviente y conseguir su detector entrarás y saldrás en 20 minutos no hay tiempo para explicártelo ah si casi lo olvido no dejes que el piloto muera antes de darte ese detector al fin y al cabo es la zona oscura y los clones oscuros atacarán ¿quién sabe qué forma tendrán? quizá versiones infinitas del pinza del metauniverso envían formas infinitas de caminantes buscando detectores ¿tienes un martillo de hierro o un pico? ¿podrían ser útiles? pues no no tengo porque de hecho no creo que tampoco bueno no sé si lo podría fabricar ¿vale? eh no todavía no puedo vaya por Dios necesito el nivel 52 claro vale me estás diciendo entonces que necesito bastante nivel para entrar pero es que yo quiero entrar quiero entrar más que sea para verlo aunque sea entrar y salir ¿vale? porque a lo mejor no tengo bastante nivel pero yo quiero ir vale por tal de la zona mmm vale añito por el pinza si mueres en la zona oscura perderás todas tus cosas y ya está lo pilla la dirección de insultos no se representa la seguridad vale compra equipo a Lamic para tener más variedad de éxito y no olvides llevar un martillo de hierro pico ah vale pues nada uh ¿qué me estás diciendo? que sin el hierro que sin el pico no puedo entrar probablemente pues me ha dejado mal porque yo quiero investigar esta zona bueno vale pues sin irme de aquí vamos a hacer otra cosita vale de momento yo estoy en el puesto 68 y tengo un punto bien ¿qué pasa? estoy mirando a ver la gente ¿qué nivel tienen? y empiezan a conseguir vale oh pues mira hay gente que está entrando a lo mejor con nivel más bajo que yo pero claro ¿y cómo han conseguido el pico? pues yo me voy a arriesgar oye si lo pierdo no pasa nada porque de eso va el vídeo de hoy de intentarlo vamos a intentarlo venga que perdemos no pasa nada porque hoy hay que intentarlo ya sabemos que la próxima vez pues no entraré porque sé que lo voy a perder todo pero para algo me he traído la armadura es verdad que no tengo el pico porque no tengo el nivel tampoco para fabricarlo ya nos advirtieron que a partir del 50 se complica la cosa pero es que yo aún no soy nivel 50 ¿vale? ni quiero porque no quiero el matón vale hay que ir mirando no sé si agacharme por si acaso no sé qué son estos son como cuerpos y tal ¿vale? vale y sabemos que podemos tocar ahí y entrar hay no puedo ocultar hay que buscar al piloto gente no sé dónde estará sinceramente hay que tener cuidado con estas cosas vale a ver a ver qué nos dan ah mira también nos dan harapos aquí vale hostia no me he traído vendas espera espera me pone esto de algo servirá no me he traído vendas gente siempre digo que voy sobrada de vendas menos hoy que no me las he traído así corriendo voy corriendo voy corriendo voy voy a coger vendas vale perfecto ya está ya estoy esto es un clon vale perfecto que me das toma ya ya tenemos una piedrita este que me da harapos y este que me da más harapos vale perfecto tenemos que encontrar uh rasputín vale tarda más en matarme que yo a ti perfecto hay que curarse un poquito uy algo me ha dado no sé el qué vale el otro cadáver ha desaparecido necesitamos encontrar al tío que nos estaban explicando uh eso que ha sido vale espera espera mierda claro hostia vale tengo el detector de trampas aquí ¿verdad? uy está aquí está aquí vale pero todos no los cojo a ver mierda es que no sé qué me está disparando vale ya sé qué me está disparando no sé qué me está disparando en verdad no tengo ni idea no sé qué es vale es un tío joder haz una torreta vale perfecto uh tengo que curar urgentemente vamos a ir por aquí vale vamos a ver la torreta que nos da perfecto a ver qué hay por aquí ah vale vale tal vez con la escopeta haga algo pero no hará tanto cómo voy con esta chaval que esta arma es súper uh mierda no no que me mata tengo que comer tengo que comer tengo que comer vale tengo que comer así recupero vida también wow estoy fatal eh estoy en la mierda vale a ver si esto me cura algo no tengo ni idea sinceramente es jodido eh es muy muy jodido todo esto vamos a ver aquí encontramos más cositas y aquí a ver si podemos conseguir esto vale eso yo creo que es una trampa eh sinceramente no tengo ni idea vale otra piedra vamos a este donde coño está el piloto es que ah ya te veo chaval oh oh esto que es madre mía cúrate vale me ha hecho esa mierda que no me acuerdo como se llama así que voy a echarme bien de esto porque iré perdiendo déjame coger este cadáver porfa que me da las piedrecitas estas uh una torreta vale torreta no sé si usarlo porque bueno no creo haga falta ya veo la trampa ahí tenemos que romper la torreta rápido rápido mierda 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 no 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 que susto me ha dado este gilipollas el leonardo este rápido tenemos que coger este cargamento vale menos mal vale sé que puede haber una trampa así que vamos a usar otra vez el detector de trampa vale la equidna esta yo sé que con esto no voy a hacer nada vale pero es que tenemos que intentarlo mierda ataca que claro como no mierda no he traído más no 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 que muero que muero que muero joder he muerto tío que gilipollas he sido que gilipollas otra vez he cometido el mismo error he cometido el mismo error en el almacén en vez de darle al portal le he dado a lo otro porque coño ha ido a coger la equinda joder me he quedado sin sin nada claro no sabía menos mal que me he llevado por lo menos los cuchillos encima que no sé que los había llevado encima pero ha estado a nada a nada de cogerlo y encima lo he perdido todo todo lo que he conseguido lo he perdido vaya mierda que cruel que cruel bueno no pasa nada no pasa nada porque la verdad que ya por lo menos sabemos que hay posibilidad solo que hay que ir mejor armada vale vale lo he perdido todo perfecto mira que bien vale no sé cuántas conseguí sinceramente no tengo ni idea a ver aquí si me sale vale a ver que hemos conseguido vale no hemos gastado los boletos todavía esto nada bueno no pasa nada no hemos perdido todo hemos perdido hasta la mochila pero bueno vamos a ver que podemos conseguir con este hombre vale podemos conseguir armadura exterminador efectos únicos mochila exterminador 15 ranuras mejor que la que teníamos y nuevas armas en la zona oscura vale solo quedan 9 días así que vamos a participar vale tienes que excluir 3 premios para comenzar el sorteo que excluimos pues mira sabes que voy a excluir el oro que me da igual y vamos a excluir el oro venga vamos a ver bueno venga perfecto vale venga vale wow venga si pero no te repitas este por ejemplo vale perfecto vale no pasa nada no pasa nada venga vamos a gastarlos casi todos tenemos 30 más 50 70 bueno no vamos a conseguir la mochila de verdad ni de coña seguro el calzón de carnifex vale una spaz la mochila de exterminador el chaleco táctico las botas el casco y la vaca madre mía he ganado todos los premios perfecto vale pues así voy a venir cada día porque madre mía todo lo que he conseguido wow lo que más me ha gustado es la mochila me ha encantado la voy a coger ya madre mía me encanta la mochila está súper chula me ha encantado pero bueno lo que no me ha gustado es perder no me ha gustado nada perder pero no pasa nada vale se veía venir que íbamos a perder era lógico porque no iba preparado o sea ah perdí todos los detectores de trampas bueno no pasa nada no pasa nada si pasa pero no pasa nada porque si no me equivoco creo que en el armario había un detector de trampas así que no pasa nada vale vamos dentro nos han dado más equipaje así que fíjense no hay mal que por bien no venga espero que les haya gustado el vídeo de hoy no olviden participar en el sorteo ya saben que tienen hasta el miércoles a las 23.59 que es cuando finaliza el sorteo vale así que estén muy atentos también la semana que viene hay que dar el resultado pero no olviden participar que es muy importante y nada que espero que disfruten esta super zona oscura ya saben vayan bien preparados porque está bien potente esta zona y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete